¿Sabe usted cuánto cuesta el nuevo iPhone 12? Pues anda por ahí entre los 35,499 más o menos, 27,000 por acá algunos modelos y la pregunta es, ¿vale la pena? Juan de Ávila te saludo, buenos días. ¿Qué tal Manuel? ¿Qué buen intro hiciste? Como siempre, ¿vale la pena o no? Bueno, definitivamente para los países, ciudades que ya tienen la red 5G habilitada vale mucho la pena porque es una velocidad espectacular. Pero, siempre hay un pero, en México el desarrollo del 5G estaba programado para este año pero por todo lo que ya sabemos que pasó gracias a la pandemia de coronavirus todo esto sufrió atrasos pues importantes. Entonces, yo el otro día que estaba viendo cuál de los iPhones me iba a comprar, me puse a analizar y dije, pues este no me lo voy a comprar hasta que haya el aviso de todas las operadoras que ya hay una red 5G y que funciona. Porque ahorita están en pruebas, definitivamente hay pruebas y sí funciona pero no hay una cobertura como tal. Las compañías telefónicas hasta el día de hoy, que estamos a finales de octubre de 2020 no han anunciado en México cobertura 5G ya disponible. Yo sé que están haciendo pruebas, pero no hay... no están ofreciendo el servicio, vamos, como tal. Entonces, pues, si vas a comprarte un teléfono de mil y tantos dólares para no tener conectividad 5G cuando el atractivo del teléfono es el 5G pues mejor cómprate el iPhone 11, búsquete alguna oferta de los que hayan quedado ahí del año pasado y puede que sea mejor opción por el momento. ¿Qué ventajas se ven proyectadas con la tecnología 5G en este iPhone? Muchas, porque trae todas las bandas de 5G. Otra cosa importante, si compras el teléfono en Estados Unidos desbloqueado para poderlo usar en cualquier país vas a tener una antena mejor que la antena que está configurada para México y Latinoamérica. Porque aquí el 5G que va a estar disponible, si no me equivoco, es de 600 MHz. ¡Es un 5G! Sí es 5G al final del día, pero es como un 5G Lite, o sea, no es el más padre de los 5Gs ni el... no quiero decir el más rápido porque sí son muy rápidos pero es como, digamos, la versión austera del 5G es la que está disponible o con la que están haciendo pruebas hasta ahorita en México. Repito, las operadoras no han anunciado ni siquiera el de 600 MHz. Es el que probablemente vaya a ver, pero hasta ahorita ni eso han anunciado. Es un 5G, por así decirlo, pues, demo, ¿no? O sea, el que casi no controla la mente dirían los conspiranoicos. El que casi no controla la mente. Y el otro día estaba platicando aquí con mi amigo Víctor Torres, nuestro amigo Víctor Torres, y les digo, la gente se preocupa que... ¡Ay! Nos controla la mente con el 5G. Ya les controlaron la mente con la televisión durante todos los 60s, 70s y 80s y ahora se vienen a preocupar por el 5G. No, hombre, no pasa nada. El 5G es una maravilla. El 5G es el internet de las cosas. Vamos a poder hacer muchísimas cosas con el 5G. En el CES 2019, que fue el último CES que fue presencial en Estados Unidos, y hubo muchas maquetas y hubo muchas explicaciones sobre el 5G por parte de Samsung, Huawei y todos los grandes de las tecnologías de la información. Entonces, el 5G es bueno, el 5G no hace daño, y si a alguien le preocupa el 5G, pues, en México puede vivir tranquilo porque no hay 5G. Juan, te agradecería mucho que nos proporciones tus días de contacto para que la gente pueda consultarte hoy, como todos los miércoles, es gratis. Claro que sí, nada más tienen que decir que nos escucharon aquí en Luz Noticias y la consulta no tiene absolutamente ningún costo. Estoy en mi celular, en WhatsApp, que es 6677967719. Ahí estoy a sus órdenes. Y por supuesto en tus redes sociales también. Claro, en Instagram, como Juan de Ávila MX, y en YouTube también. ¿Y en dónde más esto? Ah, en Twitter, en Twitter también estamos ahí. En Facebook casi no, de repente entro y me encuentro mensajes ahí de hace dos semanas, pero Facebook lo tengo porque necesito Facebook para poder impulsar las promociones de Instagram. Entonces, Facebook la verdad es que casi no lo uso, pero me pueden encontrar por WhatsApp, Instagram o Twitter. Te agradezco mucho, Juan. 7 de la mañana, 34, vamos a una pausa comercial y regresamos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.